Bueno, pues hoy estamos de manteles largos porque Fito Pons se decidió a venir a la revista La ONA y no hablar por teléfono. Bienvenido. Gracias. No te animaste a interactuar con Diana, apreciado, pero bueno, le voy a decir ahora que venga. No, 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 es un placer. Se volvería más grilla todavía la mesa. Fito, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. El presidente de la República ayer en Guanajuato lanzando un mensaje que creo que fue más contundente que el que quiso lanzar el lunes en el mensaje de los pinos sobre el tema de Iguala. Así es, yo veo que es el punto de inflexión del sexenio, es lo que está sucediendo o lo que sucedió en Guerrero. Fíjate tu apreciación en la que coincido. No las reformas estructurales a las que tanto tiempo y tanta negociación política se le invirtió, sino el tema que se quiso esconder debajo de la alfombra desde el principio, el de la seguridad, es lo que va a marcar. Lo que estaba marcando y lo que va a marcar el rumbo del sexenio. Estamos ante una situación ya exageradamente delicada desde la perspectiva política y lo que va a conllevar la resolución del caso. El eco, te lo quiero manifestar de la siguiente, a qué nivel, para poderlo ejemplificar. Cuando la fallida invasión a Bahía de Cochinos por los Estados Unidos en Cuba, en el 62 precisamente, el editorial del New York Times es contundente con una pregunta que dice quién gobierna en Estados Unidos, le pega de lleno al presidente Kennedy. ¿Por qué? Como sugiriendo que las agencias de inteligencia se estaban manejando por su cuenta. Se estaban manejando por su cuenta. ¿Qué pasó? Fue su punto. Si siempre cargó hasta su asesinato. Y el New York Times en la editorial de hace unos días hace la misma pregunta. ¿Quién gobierna en México? Es tratar de equiparar los puntos de inflexión de un gobierno desde el contexto de la perspectiva del New York Times o de la perspectiva americana. Pero hace las mismas preguntas The Guardian en la Gran Bretaña y hace las mismas preguntas la BBC y hace las mismas preguntas. ¿Y el país? El país. ¿Sí? Y hace las mismas preguntas. Que hasta hace un mes era todo reconocimiento y grandes elogios al presidente que había cambiado la estructura jurídica y legal del Estado mexicano que había sido intocada por años y que permitía a muchas de estas naciones ahora tener intereses aquí. Y por eso viene el mensaje que da el presidente aquí en Guanajuato, categórico, enfático, donde dice nos vamos a ir sea quien sea, sin importar las consecuencias vamos a encontrar a los responsables. ¿Por qué? Pues porque ahora nos damos cuenta que era un narcomunicipio. Si no es que un narcoestado. Hasta ahí lo dejamos. Porque el gobernador está muy en veremos, sus relaciones con la esposa del alcalde. Está demasiado conmigo. El secretario de salud suyo es un expresidente de Iguala, Lázaro Mazón, que ahora dejó a un hermano del alcalde interino. Entonces... O sea, ¿cómo el gobernador no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿O cómo no sabía? Digo, si no sabía... ¿Cómo lo toleró? ¿Y por qué lo toleró? O sea, si no sabía es muy grave. Y si lo toleró es muy grave. Bueno, Fito, pero mira, la existencia de una banda del crimen organizado que, no sé, sea dueña del trasiego de drogas ahí, como es estos guerreros unidos, pudo haber sido un asunto que nadie desde la política veía peligroso. O sea, aquí vemos, aquí hay narcomenudistas y hay controles y se matan a cada rato y hay cadáveres tirados. Pero cuando ocurre que estos intervienen en un aspecto que ya es otra cancha, que es matar a los estudiantes, ¿no? Ahí pasa otra cosa. Ahí todo el mundo empieza a decir, ¿cómo no habíamos visto esto? Bueno, pues es que estaba ahí, no lo veíamos porque no lo queríamos ver, el gobernador no lo veía porque a lo mejor le habían dado dinero para su campaña, el alcalde había apoyado. Acababan de ganar la elección del Consejo PRDista que va a elegir a Carlos Navarrete días después, con mucho dinero de por medio, en una jornada electoral en igual y en varios estados de Guerrero. Tan es así que el PRD sale y se deslinda. Esto no pasó de la noche a la mañana. No, 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 y el PRD lo sabe, ¿saben en qué grave situación está? Tan es así que, digo, jamás había visto yo a alguien que pidiera disculpas públicas por la elección de un candidato. Pero que no han servido de nada, porque ayer salieron a convalidar a Aguirre Rivero avalándole esta idea, que es una chicanada política, de hacer una encuesta, que se va a tardar tres o cuatro meses. Ya el INE le dijo que no le interesa. No, que no le interesa, no se va a meter, es un referéndum para preguntar si sigue o se va. O sea, yo creo que ya él entendió el mensaje. Yo creo que ya el mismo Carlos Navarrete sabe leer entre líneas. Digo, no es un advenedizo y no se cuece el primer hervor, pero ya está consciente de que la cabeza del gobernador Aguirre está puesta en la guillotina. Un comparativo interesante con el que hiciste con Peña Nieto, que la situación que tú señalaste de Peña Nieto es la de Navarrete. Navarrete llega a dirigir al PRD pensando que su principal reto es cómo controlar el daño de ser la fracción perredista más cercana al presidente de la República, la más peñista, la que apoyó el pacto, etc. Y resulta que no, a la vuelta de dos días su principal problema es otra cosa, es su apoyo dentro de su propia corriente política, que es Izquierda Unida, a un grupo de delincuentes en Guerrero, que ya no tiene nada que, ya hasta el presidente Peña Nieto se va a deslindar de ese PRD. Bueno, por eso hablamos de la importancia de este hecho. Y ahí disculpas no bastan. Y ahí las disculpas no bastan, o sea, va a haber actos y va a haber, yo los espero ya en cualquier momento, creo que va a haber consecuencias. Yo no veo en el futuro cercano que siga gobernando Aguirre, el estado de Guerrero, si es que nos damos cuenta que sucedió lo mismo que con Michoacán, que ya lo vimos, que estaba... Nomás que ahí tiene que decidir el PRD, no lo va a poder decidir. Pero acá lo va a decidir exactamente el PRD, cosa que en el primer deslinde de Carlos Navarrete señal de que la suerte está echada, ¿no? Bueno, es que si no, si ya José Luis Abarca arrastró a Aguirre con él, que no se deslindó a tiempo, Aguirre puede arrastrar a Navarrete si no se deslinda a tiempo, porque el PRD está afectado por Morena, por otras corrientes políticas como la de Bejarano, que está sacándole mucha raja a este. No, 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 pues está feliz porque les dijo, oiga, señor, si yo se los había dicho. A Marcelo Ebrard se la debe, ¿no? A Miguel Ángel Mancera yo creo que tampoco le comentó. Bueno, ahora resulta que los de la misma corriente de Bejarano, ¿sí? Sale a decir que pues existía una denuncia de asesinato en contra del alcalde, realizado por el alcalde, o sea, no fue ni siquiera el autor intelectual, sino el autor material de un asesinato. De un dirigente. De un dirigente que le estaba causando problemas. ¿Qué se pregunta a todo mundo, no? Bueno, ¿y por qué los mataron? Fíjate, ya nadie pregunta por qué los mataron. O sea, ¿cuál fue la razón de agarrar a 42 o desaparecer a 47, matar a 17? Ya no sabemos a cuántos mataron, ya no sabemos a cuántos dejaron medios muertos. Están desaparecidos todos. Déjame decirte que la protesta del miércoles pasado fue notable por la cantidad de ciudades que se sumaron. Así es. Entre semanas y mucha convocatoria de por medio. Yo creo que el tema está permeando mucho más allá de lo que… Por eso el presidente de la República ayer fue más radical y habló de barbarie, habló de una indignación que recorre México y el mundo porque midieron. Digo, Guanajuato, Guanajuato capital, donde no ha habido manifestaciones espontáneas a lo que llegan los grupos ahí campesinos de la UCD. Se juntaron 350 personas, muchos jóvenes universitarios. Tú dices, bueno, esto es un tema que si no se dan las respuestas adecuadas puede canalizar muchas otras inquietudes que estaban ahí latiendo en el ambiente y que no encontraban forma de sumar… De sumarse, ¿no? Y hay que tener el cuidado de que estamos hablando de normalistas, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de un movimiento al interior del Politécnico Nacional, que es totalmente diferente. Y que han marcado sus distancias. Que han marcado sus distancias, pero que en cualquier momento se pueden juntar. Digo, por puntos de unión pueden existir… Absolutamente. ¿Sí? Entonces, donde se junten estos movimientos… Ya el día de la segunda reunión con Osorio, la semana pasada, hubo quienes plantearon la demanda de que aparezcan vivos los estudiantes de Yachinapa. Creo que ahora acordaron no tocar el tema, pero de que está ahí latente lo está. Está latente. Entonces, es muy, muy delicado. Creo que vamos a ver, va a depender lo que le resta del sexenio y la imagen del sexenio del presidente Peña, de qué es lo que sucede con Guerrero, ¿no? O sea, qué va a suceder en este caso de Iguala, qué va a suceder con el presidente fugado, qué va a suceder con el jefe de la policía, qué va a pasar con la señora. Sí, qué hora resulta que la señora era la que mandaba. ¿Y con Guerrero Unidos? La banda no va a desaparecer. Eso de que andaban en el baile, pues no era otra cosa más que… El informe del DIF. El informe del DIF. Oficialmente el destape de… De esta mujer. De la señora como sucesora por el PRD, la cual ya estaba avalada. Es consejera nacional. Es consejera nacional del PRD. Votó a Carlos Navarrete. Votó por Carlos Navarrete. Está complicado. O sea, el PRD tiene una decisión que tomar también de deslinde muy radical, porque si no sus mismas tribus se le van a echar encima. Y ahora, no depende de Navarrete decidir si se va o no se va el gobernador Aguirre, porque Aguirre tiene su propio juego. Y es un aliado político. Y yo creo que ayudó mucho a Navarrete en su pre-campaña. Él no lo va a decidir. Entonces, ahí es un poco como Moreno Valle con Madero, ¿no? Exacto. Él no lo va a decidir, ¿sí? Pero lo tiene que consentir. Él no lo va a decidir. Si quiere parar el daño. Si quiere parar el daño, va a llegar el momento en que, digo, va a tener que ser consultado. Me refiero, Osorio y Schoen van a llegar y le van a decir, oye, aquí está, señor, está la determinación por estos elementos, bla, 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 bla. Él va a consentir que se vaya. ¿Sí? O sea, no va a decidir que se vaya. Vamos a ver cuánto se tarda eso. ¿Te parece? Yo creo que no tarda mucho. Bueno, el análisis político de Adolfo Pons, ahora temas nacionales, ameritaba. Dejamos de lado un poquito la política local en este momento. Ya regresaremos. Ya regresaremos, que hay cosas muy interesantes también. Muchas gracias, Fíctor. Gracias a todos. Y ojalá venga más seguido. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Una pausa, regresamos. Gracias.